¿Se imagina que su cuerpo comenzara a incendiarse desde su interior? Esta y muchas otras interrogantes aún son un misterio para la ciencia. Una de ellas es la trampa más mortal para el ser humano, el fuego, que sigue cobrando víctimas y muchas veces en extrañas circunstancias. Un peligro inminente y un misterio para los expertos es la combustión humana espontánea. Personas que se han convertido en cenizas hasta los huesos en cuestión de minutos y que el foco de incendio proviene desde su mismo interior. Bomberos han relatado los hechos anonadados, pues no hay explicación ni manera de salvación para la víctima. Se dice que pueden ser bolas de rayos que llegan al cuerpo o la grasa de este que entra en contacto con alguna chispa. Sin embargo, hasta hoy no hay explicación lógica. Otro de los sucesos paranormales que llaman la atención de parapsicólogos es la piroquinesis, cuando algún objeto comienza a incendiarse de manera impredecible y que dicen se trataría de un poder mental que tienen algunos humanos. Algunas religiones dicen que se trataría de un demonio o espíritu espantando a los dueños del objeto en cuestión. Otros creen que se trata de personas con un gran poder mental del que muchas veces no son conscientes y que provocan estas catástrofes. Sin embargo, tampoco se ha podido encontrar explicación lógica a los sucesos. ¿Puede un incendio provenir desde el interior del cuerpo humano? ¿Puede nuestra mente causar una fatal catástrofe? Hechos sin explicación y terribles finales que hoy analizaremos junto a usted en Mañaneros. ¡Gracias!